La idea es que hagan esto. Si yo uso este eje, me voy a chocar contra el que tengo enfrente. En cambio, si el eje de mi brazo va en el mismo eje del cuerpo, la van a pasar bien. Entonces, va y vuelve la pelota, hacen un ida y vuelta a Tostado, otro ida y vuelta a Santi, así de cada lado. Bien cerca los dos. Tratando de que no pongan los brazos paralelos al piso, sino perpendiculares al piso. ¿Listo? Dale juego. Eso. Más cerca todavía, moléstenlo un poquito, moléstenlo un poquito, más cerca. Si te hay que acomodar sí o sí el eje de brazos. No, no, no. No, no, no. También el lado, los que pasaban para la derecha pasan para la izquierda, también con el de enfrente. Repito, trajeron la terminación y anticipen la atrapada. Es la única manera de acomodar más rápido la pelota. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Seguí quedándote todo. Porque también tiene... Sí, sí. Sí. Pero no es que eso. Sí.